La escóbula de la brújula Bueno, queridos amigos, tenemos una sorpresa para terminar la temporada y se trata del programa, el último programa de la escóbula de la brújula de esta temporada en directo, ¿no es así, Jesús? Hombre, con público, sorpresa relativa, porque ya estamos poniendo como costumbre terminar la temporada con público en la Casa de Cantabria, donde les convocamos a todos para ese programa especial donde todos los colaboradores, donde todo el equipo hará acto de presencia y harán sus cabriolas, sus piruetas, en fin, les tenemos entendido todo el año Bueno, y tampoco es ninguna sorpresa, porque lo estamos diciendo tú y yo ahora La verdad es que, bueno, como decíamos, es en la Casa de Cantabria, de aquí, de Madrid y está en la calle Pío Baroja, número 10 El programa será a las 18.30 horas, es decir, las 6.30 de la tarde ¿Y qué tenéis que hacer para poder acudir? Bueno, pues mandar un correo electrónico ¿A qué dirección? Bueno, pues será eventosescóbula.gmail.com Os lo repito, eventosescóbula.gmail.com ¿Y el tema del programa será? Bueno, pues un tema revolucionario, como los nuestros Ya sabes que nos gusta pasar desapercibidos, más o menos lo contrario Pues mira, es un tema que nos han propuesto muchos oyentes y nos han dicho, a que no hay huevos de que habléis de gestas y hazañas increíbles, inverosímiles Machadas, en definitiva, donde hombres y mujeres han hecho cosas que no han hecho los demás Para bien o para mal, algunos han acabado de forma catastrófica Y yo creo que ese es el tema que puede sugerir muchísimos comentarios Muchísimas risas, incluso algún que otro escalabro Bueno, de todas maneras, y aunque estaremos todo el equipo ahí, me imagino que le pondremos un nombre decente Es decir, grandes gestas de la historia, por ejemplo A que no hay huevos de ponerle a que no hay huevos Hombre, a mí no me puedes decir eso y te ahorras que aquí no está Carlos Pero hombre, ponerle aquí no hay huevos, no hombre no, aquí no hay huevos de ponerle un título serio Gestas de la historia Ya veremos a ver si hay o no hay Lo importante es que son plazas limitadas Que el que se quiera apuntar, que vaya directamente a este correo electrónico Que se apunte, porque alguno se va a quedar en la calle Sí, desde luego, eventosescobula.com Plazas limitadas A que no hay huevos